Pasos para guardar los datos de acceso a Prensa.com en tu teléfono móvil, desde Safari. En tu teléfono móvil, ve a la opción Configuración. Desplaza la pantalla hacia abajo hasta encontrar contraseñas y cuentas. Haz clic y activa Autorrellenar contraseña. Accede a Safari y escribe www.prensa.com Ve a la parte superior derecha del sitio y haz clic en las tres barras rojas. Automáticamente se abrirá el menú del sitio. Haz clic en Iniciar sesión. Escribe tu correo o número de suscriptor y contraseña. Antes de dar clic al botón Iniciar sesión, notarás que aparecerá una llave encima del teclado de tu teléfono. Haz clic primero en ella. Luego, haz clic en Guardar esta contraseña. Finalmente, puedes dar clic en Iniciar sesión. Y así tus datos de acceso quedarán automáticamente guardados en tu teléfono. Podrás confirmarlo cuando veas que ambos campos quedaron resaltados en amarillo. Realizado estos pasos, puedes acceder a Prensa.com sin tener que ingresar los datos de acceso.